7ª edición de la Feria Nacional de la Virria del 17 al 19 de septiembre en las instalaciones del recinto ferial de Ciudad Guzmán Dedicarme así como tal a hacer la virria tengo apenas 4 meses que es en lo que tiene mi papá, he fallecido ¿Qué es la parte que te toca hacer de mí? Hago de todo un poco, pero principalmente me levanto todos los días de la semana junto con mi hermano a echar la virria vengo aquí a Ciudad Guzmán hago de todo, un poco ¿Y de eso todo, qué es lo que más te gusta aquí? Estar aquí, definitivamente conversar con los clientes me gusta todo, todo conllevado a virria ¿Para ti qué es lo que representa? ¿Qué fue la mejor enseñanza que te dejó? Que no es tanto, o sea es que primordialmente mi papá no era no era un papá como tal, ¿sabes? era como un amigo y no solamente lo transmitía conmigo lo transmitía con todos con todo, todo el mundo si se da cuenta, persona que venía se sentaba a platicar con él y uno venía a la virrería principalmente o sea, la virria está muy rica pero venía más que nada con el chirracho definitivamente ¿Cómo es que llegan aquí a Ciudad Guzmán? Nosotros trabajábamos en Pihuamos y nos llegó una invitación a la feria de la virria en el 2014, si no mal recuerdo que fue el 13, 14, 15 y 16 creo de septiembre nos invitan gracias a Dios nos fue muy bien hubo muy buena respuesta de aquí de Ciudad Guzmán y es lo que decide mi papá poner su local aquí y conllevado al gran éxito que tuvimos gracias a Dios pusimos nuestro puso mi papá otro local en frente de los monos ¿Pero ustedes vienen de una familia guerrera, no? ¿Qué generación eres tú? Vendría siendo yo la quinta generación mi papá era el cuarta y yo soy la quinta generación ¿Qué representa para ti ser heredera en una familia tan importante en la vida? Más que nada orgullosa ¿saben? este mi papá era la toda ¿Algo más te lo quieres comentar? Más que nada hacerlo con amor si haces con amor las cosas todo te sale bien ¿verdad? este y sí fue por muchas descendencias no tuve la suerte de conocer a mi abuelo pero pues hasta de él me siento orgullosa ¿saben? mi papá me platicaba muchas cosas que no que tu abuelo hizo esto y que y definitivamente muy orgullosa veamos y de todas las generaciones aunque no conocí por obvio a todas ¿verdad? pues cada quien tiene su sazón eso sí es de ley claro pero si hago que tengo una receta secreta y que esto un ingrediente más bien secreto y lo secreto realmente es el amor la pasión al hacer la virgen realmente porque si tú te apasiona lo que haces hace que conlleves bien las cosas ¿saben? o sea no es es algo espectacular realmente y ahí no te molestas en vez de sentirlo como un trabajo te sientes a gusto yo en lo personal me libero de estar aquí en la virrería así eso sí o sea a veces sale más doradita más jugosita es como todo claro también tiene que ver mucho los chivos si el chivo es de llano es una chulada de virga segura uy si hay algo que me encanta es cuando yo les yo les servirles o sea servirles como tal el plato de virre y revisar y que no dejen sin nada el plato que esté en los días con cucharas es una chulada o sea es algo que dices no pues si está buena la virre o sea si les gustó porque realmente el que manda aquí es el cliente eso es de ley lo que se dice el cliente se tiene que hacer es obvio verdad pero me gusta mucho este convivir con los clientes platicar con ellos este claro preguntarles que no les gustó que les gustó para mejorarlo si hay algo que no les apetece claro este pero me gusta mucho convivir con los clientes este preguntarles me gusta mucho despachar virre es claro hacemos virre para todo tipo de eventos entonces es bonito ver que repitan y dame otro plato y dame para llevar o sea siente uno satisfacción al momento no es más si uno está bien cansado hasta se repone de sentir bonito pues a gusto tranquilidad si algo es bien claro es que me pasa supo ganar a cada uno de los clientes a cada uno sin distinción alguna entonces gracias a Dios gracias a Dios definitivamente nos va muy bien en la feria de la virrea y más que nada un agradecimiento este a todos de Ciudad Guzmán verdad por darnos una bienvenida tan bonita verdad séptima edición de la feria nacional de la virrea del 17 al 19 de septiembre en las instalaciones del recinto ferial de Ciudad Guzmán no